¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Feliz Halloween, amiguitos! Una fiesta asustadora, la calabaza nos alumbrará Con muchos trucos y travesuras, ¡uh, ju, ju, Halloween! Mejor fiesta de la estación, vamos a disfrazarnos, ¡qué emoción! Con Disney Junior, diversión, ¡uh, ju, ju, Halloween! Todo el mundo quiere ver cómo tu disfraz se va a ver Ven a la fiesta, ¡vamos, ven! ¡Que hay mucho para ver! ¡No le tengo miedo a nada! Hay fantasmas, vampiros también, y muchas brujas, ¡qué genial! Porque en Halloween todos te quieren asustar Vamos, ven, hay mucho que hacer, muéstranos quién vas a ser No te pierdas la diversión, ¡que llegó Halloween! ¡Uh, ju, ju, Halloween! ¡Vive un Halloween horrorosamente divertido! ¡Uh!